Bueno, realmente yo no he podido ver el video, yo tengo que verlo. Recuerda usted que el ayuntamiento, según la ley 176-07, tiene dos órganos. Uno que se llama la sala capitular, que es el que aprueba todos los proyectos que con visión y misión tiene un alcalde para entonces ellos fiscalizarlo. Bueno, realmente como órgano independiente, pero que de manera transversal en lo que la visión y la administración están unidos, nosotros desconocemos el hecho, vamos a ver de qué se trata, usted me está sorprendiendo, de manera que ojalá nosotros podamos verificar bien el detalle y ver si hay alguna persona que está involucrada en esto.